Música Porque el cáncer de mama no es algo que le ocurre a otras mujeres Es algo que le ocurre a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nosotras mismas Porque un cáncer de mama que se detecta tempranamente se puede recuperar en más del 95% de los casos Por eso, corramos por nuestras mujeres Y unámonos en la detección precoz del cáncer de mama Corriendo por la vida Porque esta no es una corrida más, la corrida por la vida de la Corporación Yo Mujer es una corrida especial Donde todos corremos por alguien, por la causa Yo corro por todas las mujeres que hoy están viviendo un cáncer de mama Y yo para conmemorar a aquellas que han fallecido por esta causa Mi meta es enfrentar esta enfermedad informada y apoyada La mía es correr por ella Mamá, yo corro por ti Yo también corro por ti, mamá Nosotros corremos con vueltas, abuelita Y también por todas las abuelitas que tienen cáncer de mama Yo en toda mi vida nunca he corrido, ni siquiera para tomar la micro, pero esta vez sí iré a correr Nosotras también Porque si haces deporte, tienes mucho menos posibilidades de desarrollar cáncer de mama Correr te hace bien a ti Y les hace un bien a ellas Cuida tu vida Hazte la mamografía cada año Motívate y corre Con las 3.300 mujeres que son diagnosticadas cada año en nuestro país No correr no es excusa Puedes ir a caminar, a pasear Lo importante es estar presente Apechuguemos por quienes están viviendo hoy la enfermedad Y brindémosle nuestra energía y apoyo Porque participar no es solo correr Es apoyar una causa Es apoyar a quienes lo padecen Es apoyar a sus familias Es apoyar a la corporación Yo Mujer Que da educación y apoyo emocional gratuito a todas las mujeres con cáncer de mama en sus familias Es apoyar a todas las mujeres Porque el principal factor de riesgo del cáncer de mama es ser mujer Cuento contigo Contamos contigo Participa Corre Y apoyanos Corramos juntos este ciclo duro A las 9 de la mañana en el Metro Salvador Y hagamos de esta corrida Nuestra causa Apechuguemos todos En el cáncer de mama ya no estás sola Cuento contigo 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 Contamos contigo ¡Gracias!